hola qué tal cómo están espero que esté pasando muy bonito día hoy voy a tocar varios temas vamos a platicar de varios temas que ustedes me expresan y me comentan y me dejan en sus comentarios que aunque siempre les contesto no se presta para que hagamos o para que yo les pueda comentar más ampliamente su inquietud o lo que me están expresando si son nuevas en este canal y llegaron por primera vez en este vídeo les platico que tengo varios vídeos hablando sobre mi experiencia con los síntomas de la premenopausia tengo varios y esto que les voy a platicar ahorita de los temas ustedes me lo expresan en esos distintos vídeos así que si les interesa pasen a verlos y ahí también comentenme lo que me quieran comentar algo extra que les voy a comentar voy a hacer un paréntesis de lo que es la premenopausia y dejen les platico que tengo otro canal en donde trato temas diferentes a este ahí es más que nada algo personal en cuanto a temas de belleza cuidado personal decoración y cosas relativas en cuanto a lo que me apasiona que es la belleza y la decoración sin ustedes no se los he comentado nunca tengo una carrera en estilismo soy estilista o cultora de belleza como también se le conoce así que ahí les expreso un poquito más a tipo de cosas que me gustan si les interesa acompañarme por aquel canal y no sólo estar aquí presente conmigo en temas de la premenopausia las espero por allá y les dejo el link a mi canal en donde está la descripción del vídeo este dice más presionamos se abre la pestaña y les voy a dejar el canal también se los voy a dejar en el primer comentario que se encuentran ahí voy a dejar el link para que pasen y si me quieren acompañar en aquel canal me lo hagan saber llegando allá y me escriban que vienen de este canal como les comenté en un principio hay varios temas que me han pedido que les platique mi experiencia en ciertos síntomas o en ciertas cuestiones que están viviendo en esta etapa de la premenopausia les platico que estoy en esa etapa y que esto es meramente mi experiencia en lo que yo he vivido y lo que he aprendido conforme estos años porque yo inicié hace 10 años con los primeros síntomas no llegaron todos así juntos ni exagerados como después se volvieron pero si tengo ya 10 años que prese presentar estos cambios en todo mi ciclo general no solamente el ciclo menstrual sino todo lo que fue mi vida por lo que lo que les platico es nada más mi experiencia no soy doctora no tengo mucho conocimiento en el tema más que lo que yo he vivido lo que pregunto y suelo investigar soy muy curiosa no me quedo con la duda y siempre ando buscando cuál fuera pues cuál es la respuesta a lo que me está pasando así que lo que les platique aquí es solamente mi experiencia y lo que yo puedo ayudarles con todo gusto como les digo que muchos temas muy interesantes ahorita voy a tocar unos que no puedo mencionarles en la en el en el comentario tan abiertamente porque posiblemente será un mensaje bastante largo y a veces se suelen perder las respuestas y no ustedes no lo leen lo voy a tocar ahorita hay temas que a lo mejor si requieran un vídeo especial ya veré cuál es el caso voy a comenzar con los vídeos perdón con los comentarios más recientes porque a veces no son propios en un comentario si no es un comentario propio en un vídeo sino que es una respuesta a alguien que comentó y se suele perder muy fácil esos comentarios por lo que voy a empezar por esos y como les digo tengo varios vídeos no solamente el que es de donde platico todos mis síntomas si no tengo vídeos varios de diversos síntomas ya hablando más a profundidad de ellos no los has visto este vete a mi canal o a la lista de reproducción de vídeos de la premenopausia voy a comenzar con alguien que sí que se está como su perfil que dice bonita y ya comentó dice en qué edad se pasará es horrible ya mi esposo se está molestando por mi sequedad es espantoso y el pánico cuando sudo y yaima también comenta dice es horrible yo pensaba que sólo tenía ansiedad y ataques de pánico me iban a dar ansiolíticos en ese mismo vídeo comentó estas dos cosas a qué edad pasará pues la verdad que no hay una edad no hay algo que te puedan comentar porque si bien existe la premenopausia la menopausia y la posmenopausia son diferentes síntomas y va a variar en cada mujer yo te puedo practicar que comencé hace 10 años y afortunadamente ya algunos síntomas no los tengo otros están muy disminuidos y poco a poco me he sentido mucho mejor aún sigo menstruando no he llegado a la menopausia mi doctora no me puede asegurar que la menopausia no tendré síntomas los mismos o nuevos o diferentes este síntomas ni que la posmenopausia sobre de mujer en mujer pero si me comenta que cuando padeces síntomas en la premenopausia que es para que te aclimates es el climaterio a la menopausia y ya te acostumbres a ese cambio hormonal ya no lo vas a padecer como tal en la menopausia o en la posmenopausia hay mujeres que los padecen ya en la premenopausia cuando dejan de menstruar y otras dos padecen en la posmenopausia así que esto no hay algo que te puedan asegurar cuando pasará va a variar de que haga hagas tus cambios en tu vida que medicamentos tomes que hagas para sentirte y mejorar esos síntomas y que te trate sobre todo para que esos síntomas sean sean este pues sí sean más leves lo que si te me dices aquí que su esposo se está molesto por la sequedad y me imagino que es la sequedad vaginal y amiga este me sorprende que no haya sido con un doctor y que no sepas que existen muchos este gel gel para para sequedad vaginal y busques el que más te convenga porque hay unos tienen hormonas otros no tienen hormonas hay a base de agua que son los que más te recomiendo y que sobre todo te hidrates mucho más porque en esta etapa nos volvemos este sí con mucha sequedad a nivel general y necesitamos hidratarnos más para que esto disminuya y podamos estén para que sea menos menos severo la resequedad entonces busca este geles sobre todo a base de agua y sobre todo ve con una ginecóloga este que te receten que te traten que te diagnostiquen no quieres tomar nada que sea hormonas hay muchas cosas naturales que te pueden servir y dice que le da pánico cuando suda es que eso es ansiedad propia del bochorno que a mí cuando me daba un bochorno nunca me acompañé con ansiedad me acompañan las taquicardias no me acompaña las el bochorno como tal como un pánico pero a cada mujer es diferente espero que veas mis demás vídeos en el que platico todos mis síntomas sobre todo le hablo de ansiedad y los bochornos porque tú me estás mencionando esto en sólo un vídeo y me dice que meses que es horrible la ansiedad ataques de pánico y que te quiere dar ansiolíticos es muy común tendrían que ver con qué tan severos son tus ataques y si ver si ocupas ansiolíticos si llegas a ese grado si sólo es ansiedad o ya has tenido ataques de pánico porque si ya ocupas un medicamento igual esto va a ser depende de cómo te diagnostiquen y te traten también la terapia es muy buena no solamente que te de mediquen que vayas con un terapeuta bueno espero que te haya respondido con eso ahora otra pregunta de beatriz elena mejía morales y lo acaba de hacer ahorita hace dos minutos en el vídeo de que tomo para mis síntomas y dice ella hola yo desde hace tres años sufro dolor de cabeza y ansiedad y siempre días antes de arreglar y ansiedad todas las mañanas tengo 46 años tomando vitaminas y té para relajarme espero que veas mi vídeo donde hablo de los cambios en la menstruación en la en la regla durante la premenopausia para que cheques y entiendas un poco más que también es muy normal en el premenstrual estos síntomas en el premenstrual todo se agudiza es decir si tú padecías colitis lo vas a padecer tú parecias gastritis lo vas a padecer tú padeces dolores articulares lo vas a padecer que no los padecías ahora lo vas a padecer migraña se intensifica este senos este doloridos inflamación retención de líquidos todo lo que sea un síndrome premenstrual se va a ser más agudo se va a ser más intenso y esto es muy común en la premenopausia ahora te platico de pablo tapia que no sé si sea mujer es hombre porque a veces utilizan este el perfil de alguien más en su la cuenta de alguien más de un de youtube para ver estos vídeos me ha tocado o no sé si sea tu nombre así pero dice hola yo también estoy en menopausia tengo muchos síntomas muy raros igual checa mi vídeo como te comenté de los síntomas de la premenopausia para que cheques a lo mejor ahí te identifiques con más síntomas ahora si le si le mar dice hola hola a mí me pasa lo de no querer salir de casa estoy así hace meses desde que empezó mi menopausia no quiero salir tampoco hacer nada eso no salir de casa es un síntoma de ansiedad y tal vez ataques de pánico necesitas checarte ir con una ginecóloga y que te diga si ella te puede tratar eso o te derive con un terapeuta un psicólogo para que tal vez ocupes ansiolíticos y terapia eso sí chécalo y no te quedes así porque es horrible la ansiedad y los ataques de pánico que a mí totalmente no me llegaron a dar pero si tengo ataques de ansiedad bueno los tuve ya los tengo muy controlados pero sí sé lo que se siente y es horrible te entiendo pero no puede sola no se puede sola con esto por más que nos hagamos fuertes y tenemos esa tendencia las mujeres por educación y por cultura a que nos debemos de aguantar y como somos bien fuertes y resistimos todo y soportamos muchas cosas hay que aguantarnos y no hay que buscar ayuda para sentirnos mejor paula mera velásquez dice yo tengo 41 y mi menstruación es demasiado espeso muy renegrido me imagino que muy oscuro tengo que limpiar para ayudar para que pueda salir todo eso bueno no te entiendo bien tu comentario pero es muy común en los cambios este en tu regla en la premenopausia espero que sigas checando mis vídeos y que hayas este buscado ya ayuda sobre todo que tengas un diagnóstico dice Gladys Gladys Coria dice estoy por cumplir 48 y me ha comenzado a dar esos síntomas de pinchazones a veces algunas noches me dan unas taquicardias hace unos meses igual este esto la taquicardia es muy común está por las noches y va combinado de insomnio es muy común que el insomnio que lo tengas porque te da ataques de ansiedad entonces chécate busca por todo siempre siempre les he dicho que busquen primera un diagnóstico acudir a un doctor y conforme a eso ya decidan que quieren hacer si algo natural o guiarse por medicamentos que la verdad se los aconsejo porque son químicos y hormonas y traen consecuencias después entonces hasta ya les deciden que hacer y te dirá al doctor a con que te diagnostique a lo mejor tengas que ir con un cardiólogo que aunque no tengas un problema cardíaco si dice que te recete algo para la taquicardia porque esta taquicardia te va a dar más fácil un ataque de ansiedad y te va a dar más severo el ataque de ansiedad porque estás estás con taquicardia ahora dice hoy 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 chas hoy chas digamos que hoy chas porque bueno y se me identifico mucho con tu caso porque yo estoy así y a veces no sé qué hacer tengo 45 años y llevo tres así pero súper mal igual te contesté espero que si estés a acudas a un médico que tengas un diagnóstico porque sin ningún diagnóstico no podemos a lo mejor no es premenopausia a lo mejor siempre tengo un desorden hormonal que te requieran que te nivelen que te regulen y que te digan qué hacer para que sientas alguien algo un tema bastante interesante que se llama noelia molina y ella dice esto si yo siempre tuve unas reglas sin dolor solo algo más cansada y malestar general el día antes pero ahora ya que estoy en premenopausia llevo muchísimos síntomas vividos y en las dos últimas reglas el tercer día de sangrado me duele mucho el ovario derecho y la lumbar derecha hasta el punto de parecer que tengo una contractura muscular es horrible alguna de ustedes lo ha vivido yo ya te contesté y te voy a comentar esto claro que lo he pasado y cuando yo empecé con este síntoma era muy leve y yo lo y yo lo confundía cuando yo pensaba que era más bien un síntoma de una infección este bien solinarias porque suele ser casi del mismo lado y se duele suele dolor así del lado derecho o a veces del izquierdo y se va hacia la lumbar como tú comentas mi doctora en aquel mundo no me supo diagnosticar me dijo si tal vez sea cistitis así lo traté hasta que empecé a darme cuenta que me pasaba cada mes nada más un día cada mes dije no eso no va a ser cistitis es más como de mi ovario o de mi matriz ahora entiendo si el dolor te da a mitad de mes este tu ovario estás ovulando te da como dices tú en tu tercer día de regla déjame te digo lo que yo también padezco a mí y ya mi menstruación es de dos días el tercer día es como de limpieza y me da ese dolor que dices tú tan fuerte que bueno empieza de ser muy leve y va subiendo hasta llegar a ser muy intenso y es que yo tengo que estar acostada no me puedo ni mover sentar siento que tengo que estar doblada es bastante molesto no puedo ni caminar y ha de llegar a un punto muy elevado empieza a descender hasta que se aparece pero queda toda esa parte adolorida yo lo yo tengo tres hijos tuve tres partos y sólo de uno de ellos tuve lo que le llaman el famoso intuerto o dolor de intuerto que es como la matriz quiere volver a su sueño normal o está exprimiendo o está limpiando esa es así lo que es la matriz porque pues es un parto yo así lo te lo puedo como comparar con eso y para mí es como si fuera eso porque ya tuve todo ese sangrado y se me quita ya no tengo sangrado y tengo ese dolor y es como si otra vez arrojara poquito y es como limpiarte y me pasa cada mes sí afortunadamente cada mes ya ha sido más leve ese dolor he tenido unos meses que ya no lo he sentido o ha sido muy poco perceptible o sea que no es tan intenso pero sí lo padecí bastante doloroso y esto pues es normal porque están hicieron un eco y todo está normal nada más que la matriz es lo que hace es como si quisiera limpiar o desinflamarse y volver hasta una normal lo como si tuvieras en un parto y tiene que limpiarse esa matriz o volver al tamaño normal aquí tengo otra pregunta de llama de noelia molina ella me preguntó que si le podría explicar cómo son los síntomas de las piernas inquietas que sufres y esto creo que va a ser un tema mejor especial para eso porque varias me han preguntado que si lo que yo siento es como un hormigueo un adormecimiento porque también lo padecen y cosas así y no nada que ver el síndrome de piernas inquietas no tiene que ser de hecho no es un síntoma exclusivo de la premenopausia así me lo explicaron eso lo puede hacer cualquier persona hasta mujeres en edad joven y hasta hombres también y es por otras causas pero lo que sí es bien es que se desencadenó aparte de que empecé con mis síntomas de premenopausia ahí comencé con esto o a lo mejor ya lo tenía pero no era tan perceptible y no me causa tanto malestar como recientemente totalmente también ya lo he ido disminuyendo con las terapias porque esto es también hay que ver con una parte este con una parte del cerebro y porque es algo del sistema nervioso entonces sería un tema este específico para el síndrome de piernas inquietas que no es como me lo comentan no siento hormigueo ni adormecimiento el nombre lo dice que son piernas que no están en paz que necesitas moverte necesitas estarlas moviendo o quieres y sientes que tienes que caminar porque no toleras el estar acostada o sentada después se los platicaré en un vídeo exclusivamente para eso pero no es algo exclusivo de la menopausia aunque hay mujeres que sí lo padecen porque les digo es más al sistema nervioso y otras cuestiones tengo varias que me expresan que se identifican conmigo que muchas gracias por el vídeo y ella por ejemplo patricia salinas nava me comentó dice explicaste mejor que un doctor o doctora y me identifique en muchos síntomas muchas gracias yo te les platico desde mi experiencia de lo que yo siento y cómo lo vivo cómo lo viví más no soy doctora como les comento y pienso que es muy importante porque cuando tú lo sientes este lo puedes entender y lo puedes explicar y puedes comprenderlo y cuando alguien no lo ha sentido a lo mejor te va a decir que te estás imaginando inventando o es producto de tu imaginación de tu cabeza o no sé mil cosas más entonces gracias por acompañarme y gracias por mencionarme que se identifican conmigo y que agradecen este vídeo pues esa era la idea cuando yo lo hice yo dije no creo ser la única debe de haber muchas que estamos pasando por esto y quiero que sepan que esto es normal y que no es tan enfermas como yo lo pensé llegué a sentir en un momento y que esto va a pasar y que también podemos hacer cosas para sentirnos mejor no hace mucho les compartí este test infusiones que podrían tomar y servirles para sentirse mejor si ustedes no quieren acudir a lo que es el medicamentos químicos y si les interesa que les den más cosas que puedan tomar me lo hacen saber para hacer una segunda parte de ese vídeo les digo que muchos este comentarios se pierden porque no comentan no hace su comentario propio sino que comentan el de alguien más entonces se suele perder porque me llega la notificación y cuando lo busco no lo encuentro y este por ejemplo de lorena vargas creo que si está bajamos si lore varga vergas dice perdón no sé si está correcto pero así está dice hola tengo 42 años me duele la columna y los hombros me podrás decir que te dijo el traumatólogo o que estudios te hizo por favor eso nunca lo había leído este comentario ahorita me lo encontré y yo no fui con ningún traumatólogo ni tampoco tengo dolor de columna a mí sí sí tenía dolor de hombros y cuello pero más que nada es de tensión tensión nerviosa que te tensas tanto que te duelen los hombros de del cuello y suele a veces hacerse hacia lo que es la espalda pero nunca lo que es la columna sino que lo que es la espalda más bien chécate como dices tú ve con un doctor con un traumatólogo ve con un este que quiero práctico ve con quien tengas que ir porque tal vez inicia por los que son fisioterapeuta que te checan si traes este tus nervios tensionados te dan un masaje tal vez te dan este desinflamatorios y si no se reduce esto y sigues teniendo esto ya busca una una ayuda pues si ya de un profesional como es un traumatólogo y checa si te duele todo el tiempo o coincide con unos días porque a mí también en el premenstrual me pasaba eso que me dolía y me tensaba todo lo que eran mis hombros y mi cuello y a veces era migraña pero eso ya no me pasa porque para todo eso he hecho algo yo me trato yo me cuido yo me procuro yo tomo busco investigo hago terapias hago este ejercicios hago todo lo que tenga que hacer para sentirme mejor espero que ustedes también lo hagan melina gg me dice me gustaría saber a qué edad comenzó esos desarreglos premenstruales como te digo comencé hace 10 años con los primeros síntomas en los que yo me di cuenta de desorden este bueno más que desorden este cambios en mi periodo menstrual porque yo antes de eso yo tenía algo pues yo sabía cómo me pasaba mes con mes comencé con diferencias y fue con este dije pues esto ya es algo o sea no es normal porque pues nunca me pasaba pero ese año empecé con los primeros desórdenes menstruales cambios en la menstruación que fuera un poco a poco paulatinamente y siguen cambiando en cada vez ahora tengo otros diferentes que en el vídeo pasado que les hice de cambios en la menstruación no los tenía yo ya tengo ya estoy contando y creo que ya son como dos meses tal vez tres en el que ya he tenido otros cambios y me practica mi doctora que posiblemente ya no falte mucho para que se me se me retire la menstruación este también noelia molina me pregunta hola elizabeth tú has tenido estos dos síntomas teniendo tu regla mensual exacto porque estoy en premenopausia no he llegado a la menopausia estoy en premenopausia aquí a ver los comentarios que comentó déjenme cómo se llama es que me parece su correo evelyn encarnación y dice que ella dice guau es como si me escribiera llevo tres años en esto ahora estoy con presión arterial reactiva por ansiedad es lo que les digo a veces la presión la taquicardia o muchos síntomas son reacción son este un desencadenante y con esa hipertensión reactiva es decir que reacciona a algo en este caso reacciona a su ansiedad esa hipertensión y le preguntaron este hola cómo estás con qué te cuidas que has hecho y se a varios le preguntaron que qué está tomando que se sigue mejor con qué se controla x y y ella contestó dice dicen que los hay pero yo la verdad que no se quita solo con el tiempo lo que se puede es mejorar los síntomas con ciertos de magnesio potasio que también hace de tres comenzando y hacer ejercicio exacto los síntomas se quitan con el tiempo cuando tiempo tu cuerpo se acostumbra a estos cambios a este a este eh porque no es desequilibrio hormonal es más bien la de la falta ya de las hormonas femeninas que van a dejar a de a declinan ya son muy bajas entonces se acostuma tu cuerpo a esto pero si hay que tratar los síntomas para mejorar sobre todo como dice ella tomar magnesio potasio vitaminas comenzando a hacer ejercicio y pues todo lo demás pues se quita con el tiempo claro que sí pero hay que estar haciendo algo para que te sientas mucho mejor ahora esta que se llama muñequita me dice yo empecé con bochornos cuando tenía 33 años en su momento me hicieron estudios y que no era nada ahora tengo 35 y si ya estoy experimentando más síntomas de perimenopausia entre eso los migrañas ansiedad palpitaciones dolores articulares y recién me empieza la dificultad para dormir y mi periodo de tenerlos de cada 28 días ahora es cada 25 a veces me baja mucho otra vez es poco y aunque yo no estoy zurda me molesta ya son más en mi lado izquierdo sobre todo el cuello y mi espalda yo en lo personal conozco un poco del volaria así que trato algunas cosas en plantas comparte esto en parte estoy dejando que mi cuerpo siga su proceso y también he cambiado mi alimentación trato también de caminar por lo menos 30 minutos todas las mañanas algo que me ayuda como distracción es mi jardín leer a veces tejer la tele la evito este comentario esperaba que no se me perdiera porque cuando lo comentó cuando ella lo hizo dije o sea a tanto como habla sus síntomas como habla cómo tratarlos y cómo lo está tratando ella y déjame decirte que yo te contesté pero me dices que tú que no eres zurda y que tus síntomas son del lado izquierdo y déjate digo esto a ti y a muchas es lo que me explicó mi doctora nuestro lado femenino es el lado izquierdo y el masculino es el lado derecho es por eso que vamos a presentar a lo mejor pinchazones picazones o sea medios cosas medias raras el dolor de este brazo más más de esta parte de lo que es este cuello dolor de cabeza a lo mejor más de este lado porque es nuestro lado de femenino femenino entonces como estamos pasando por eso meramente femenino es de lado que más vamos a sentir está este problema y lo que dices tú es completamente cierto lo que más ayuda es distraerte en cosas que te gusten no es que distraigas es que te dediques a hacer cosas para ti que ahora el tiempo sea más para ti exclusivamente para ti y lo deseo también ayuda mucho y la tele evitarla así porque en esta etapa nos volvemos nos vemos más aprensivas y todo nos afecta y aunque no sea algo personal algo muy directo una noticia triste nos hace sentir todavía mucho más mal nos angustia nos deprime y todo ese tipo de cosas y lo de la herbolaria la verdad que se los recomiendo mucho busquen que tomar que les ayude para sentirse mejor les digo que tengo un video donde ya trato de tema de herbolaria y de tes infusiones hay muchísimas plantas que yo no conocía para poderlos ayudar y ojalá pasen a verlo se los dejo igual en la caja de descripción sino igual también en lo que es la lista de reproducciones en donde dice premenopausia ahí están todos mis videos búsquenlos y el que les sirva por favor este aprovechenlo si aprovechen la información para que se sientan aquí voy a englobar la pregunta y duda de muchas que me dicen que que ocupan hacerse para saber si están en la premenopausia y se llama perfil hormonal vayan con su doctor si él desconfía y dice no no estás en la edad de que te haga eso pues tú pides que te lo mande a hacer o tú háztelo y llevaslo como resultado para que te comente porque hoy en día hay más casos de premenopausia precoz que fue mi caso los síntomas que llegaron muy pronto y también puede hacer el tuyo y ya que tengas un diagnóstico tú decide con qué te vas a tratar esa natural o este alópata o como tú quieras también algo que me comentaron es de que por ejemplo me dicen a gente que me está pasando tal cosa crees que sea premenopausia y no siempre porque a veces puede ser muchos factores pueden ser muchas cosas lo que te está pasando y no quiere decir que sea premenopausia para que tengas para que te denos siguen como premenopausia tendrás que tener varios síntomas no nada más un dolor de cabeza o no nada más un retener líquidos o sea pueden ser tienen que ser varios síntomas sobre todo un perfil hormonal donde te diga cómo están tus niveles hay una no recuerdo tu nombre pero ya te busqué el comentario no lo encontré porque se va perdiendo entre tanto comentario pero me preguntaste que te hicieron un perfil hormonal y todo estaba normal que si aún así sería o premenopausia porque tú tenías ya muchos síntomas de los que yo te había comentado que yo presenté y te comenté y te dije que aún teniendo los niveles muy bajos o sea que no sea mucho lo que ya esté el nivel bajo en cuanto a tu sí en cuanto a las hormonas femeninas que no sea muy notorio ese desequilibrio esa falta ya puedes tener síntomas de premenopausia y lo vas a sentir de acorde a cada mujer hay mujeres que no sienten nada o que no se dan por enteradas o que no se quieren dar por enteradas porque dicen si lo niego no pasa si no me preocupo no pasa si no le presto atención no pasa y no entonces hay mujeres como por ejemplo en mi caso que nunca me ha gustado sentirme mal y cualquier cambio que yo siento enseguida es notorio y lo busco busco que es lo que tengo entonces a lo mejor ya es en la premenopausia pero tu nivel no esté todavía tan marcado la diferencia a un nivel normal que debemos tener hormonalmente este si no es así a lo mejor nada más es un desequilibrio hay que tratar que lo que tenemos para saber que o sea para saber que lo que tenemos hay que tratarlo y también hay que buscar este sobre todo con un doctor porque muchas mujeres híjoles ni siquiera el doctor han ido entonces pues si no quieren tomar medicamentos pero si ocupan un diagnóstico para saber que le está pasando para que sepan que hacer como les digo no soy doctora no te puedo decir si porque a lo mejor ya no puedas dormir tengas premenopausia a lo mejor estás pasando por un momento de mucho estrés ansiedad estés muy preocupada estés muy tensa y si ves y si hay insomnio por otra causa o si o sea no no solamente sea premenopausia el hecho de que no puedas dormir o el hecho de que tengas ansiedad o taquicardia si hay que buscar la causa este comentario está muy muy largo pero la verdad que me gusta que expresen todo lo que sienten porque a veces nomás te comentan ay me está yendo fatal pero di que es lo que te pasa para que a lo mejor alguien se identifique y puedan entre ambas ayudarse es como yo siempre les he dicho esto más que nada como que sea un medio un foro para que nos podamos comunicar y recomendarnos que hacer y podamos apoyarnos y ayudarnos lo que yo te puedo ayudar con todo gusto lo haré pero a lo mejor hay alguien que te pueda ayudar a ti y esta ella se llama Elsa Marilu Chungalara y ella comenta todo esto está largo pero ahí les va dice ahora que te escucho creo que lo mío es premenopausia como les digo creen que lo suyo es premenopausia pero ni siquiera han ido al doctor yo no sé cómo pueden aguantarse con tantos síntomas que son como para enloquecerse y no estarse tratando ella lo comentó en un video y no fue en el de mis síntomas de la menopausia ojalá que puedas ver ese video para que cheques si a lo mejor tienes los mismos síntomas más que yo o tienes otros diferentes bueno dice que cree que lo suyo es premenopausia pero si tengo la regla todos los meses yo empecé con dolor de cabeza taquicardia sentía me faltaba el aire cansancio tuve un bajón de energía me costaba hacer las actividades de hogar sentía que se me bajaba la presión sudaba mucho convence a estreñirme esto empezó a los 39 años tengo un solo ovario no sé si era por eso ah ok es que es por eso mi querida amiga dice tengo más síntomas dolor de espalda dolor de cuello dolor de pierna siento dolor muscular y todo mi cuerpo me doler los brazos el vientre es que me doler mucho horrible como si tuviera algo malo que no aguanto he sacado de la fotografía todo está bien sofocos bochornos escalofrío a veces frío me pica el cuerpo a veces duele la garganta me duele el seno izquierdo me da ah en el seno izquierdo me da como punzadas estirones piquetes el dolor a veces se va hasta la axila o hacia atrás lo siento como si estuviera hinchado es lo que te comentaba del lado izquierdo es un sueldo femenino y yo también he sentido esos picazones este es como estirones como ay o sea bien raro que el cardiologo me dijo que todo está normal no es nada de mi corazón es algo muscular porque tenemos un músculo dice me fui con un ginecólogo eso lo sé no es todo normal me duele en las caderas el deseo se suelta por los suelos no me apetece nada tengo la sequedad vaginal mi regla cambió este es que hay muchas cosas estoy ansiosa tengo ganas de llorar no puedo dormir me duele con un psicólogo pero sigo igual me duele el estómago o la cabeza este híjoles tienes un montón de padecimientos que a lo mejor no todos son de premenopausia pero una cosa desencadena a todas las demás tenemos una deficiencia de hormonas que nos desencadena muchas muchos de este síntomas ha sido muchas veces al médico porque no vas con un ginecólogo y le comentas oiga doctora no cree que yo esté en la premenopausia y me dices que sigues menstruando pues claro porque la premenopausia sigues menstruando es el antes de la menopausia cuando dejas de menstruar la pre la peri o el climaterio es antes de dejar de menstruar antes de llegar a la premenopausia y ya en la menopausia ya dejas de menstruar y en la post pues obviamente con mayor razón ya no hay nada de sangrado ningún mes si te pasara tendrías que checarte porque es entonces amiga mía ve con un buen ginecólogo o ginecóloga y dile háganme un perfil hormonal quiero saber cómo están mis hormonas tal vez estoy en la premenopausia y si todo está normal pero exactamente normal que no haya ni poquito de diferencia pues sigue buscando y si no ve a terapia solamente a terapia a lo mejor ahí vas a encontrar muchas cosas que te están afectando porque recuerda que muchas enfermedades son psicosomáticas es decir que algo que nos aqueja el cuerpo lo va a somatizar y te vas a sentir mal a lo mejor ocupes terapia para que saques todo eso que te hace sentir mal bueno ya traté de englobar este pues son muchísimos comentarios este la mayoría van hacia que se sienten mal y comentan y lo expresan es nada más expresar lo que se siente para eso están estos videos y que ustedes puedan comentar para que expresen qué les está pasando y las demás se identifiquen y si algo les puede ayudar pues las ayuden la en cuanto a que me tienen así como que algunas dudas o inquietudes espero haberles contestado es que se me van perdiendo en los comentarios me preguntaron del tema sexual y dejen veo si hago un video acerca de eso pero ahorita les comento así en rápido alguien ya perdí el comentario pero me preguntó que se opinaba del sexo con prevenopausia porque su doctora le comentó que que era muy bueno que se iba a sentir mejor que no dejara de tener sexo y déjame te digo que se hacen todo lo cierto tu doctora este también me lo comentó la mía en su momento y yo lo he investigado y esto también ha cambiado desde que yo comencé hasta ahorita ha cambiado lo que es este el sexo y si el deseo sexual y las síntomas de la prevenopausia dejen ver si hago un tema si les gustaría que fuera un tema de esto me lo dicen y lo hago pero si la verdad es de que si cambia cambia todo este proceso el deseo sexual y que la verdad que lo único que les puedo decir que me comentó mi doctora en aquel momento es que no dejara que el sexo de tener sexo que no dejara este de estar teniendo sexo lo más constante que pudiera porque esto me ayudaba sentirme mejor iba a evitar mi sequedad vaginal que entre más sexo tuviera mi sequedad vaginal iba a mejorar que este porque estamos trabajando pues hacemos que la maquinita nunca deje de funcionar y pues déjenme como comentario propio como comentario propio de que quieren que toque un tema en siguientes videos el que sigue va a ser sobre piernas inquietas síndrome de piernas inquietas así que las espero en ese video y ya veo si el sexo lo hago después y los que ustedes quieran algún tema me lo comentan por favor para yo tenerlo en cuenta y estar así checando de que podamos platicar sale pues ya fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado platicar conmigo yo no puedo escucharlas pero las puedo leer así que comentanme y yo les contesto en cuanto me sea posible sale cuídense mucho hasta luego bye bye saludo 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 Gracias.